A todo el equipo de este gran jardín de Salacuna Eduardo Frei, quiero decirle que me siento orgullosa de estar entregando la primera biblioteca de aula para los niveles medios. Quiero agradecerle a todas las educadoras, a las 7 educadoras y a las 13 técnicos y a los dos auxiliares de servicio que hay en este jardín, que conforman esta comunidad, quiero agradecerles y felicitarlas por la tremenda labor que han hecho todo este tiempo en esta crisis, por mantener el vínculo con su familia. La tía Pauli nos mostró un video de cómo han trabajado, de cómo han mantenido el vínculo casi a diario con cada niño, con cada niña, con cada familia. Esto es lo que tenemos que hacer en todo Chile. Tremendamente importante para nuestra comuna y que ha impactado en el jardín infantil Eduardo Frei. Ella está postulando a la Junji, un proyecto de más de 70 millones de pesos y que permitirá subsanar deficiencias en su cielo y en el techo de las salas cunas principalmente. Un proyecto que se trabajó entre la Junji y profesionales del Departamento de Educación. Un proyecto aprobado por 78 millones de pesos que está en proceso de elaboración de convenio para la firma entre el alcalde y la Junji. Agradecer la visita de la Subsecretaria de Educación Parvularia a nuestro establecimiento y también dar las gracias por la entrega de biblioteca de aula a los niveles medios de nuestro jardín, los cuales será un gran aporte que va en directo apoyo a nuestros niños.